La Fiesta de la Fiesta La Fiesta de la Fiesta Esta cita gastronómica Juan Manuel Rincón, bienvenido Hola, gracias, buenos días Y también está con nosotros el concejal de turismo José Antonio Rodríguez, bienvenido Buenos días Rosa Y hablar de nuevo que el Ayuntamiento de Moguer A través de la Concejalía de Turismo Apuesta por este tipo de ferias Son 11 años ya Cuéntanos, ¿cómo es el trabajo Para organizar una feria de este tipo? Bueno pues Es la onceava feria gastronómica Importante para nosotros La cuarta de esta legislatura Nuestra Si es verdad que Desde que nosotros Empezamos esta legislatura Hicimos un cambio muy radical En el cambio de ubicación De la feria gastronómica Nos la llevamos a lo que era el recinto ferial Creo que con muchísimo acierto Muchísimo acierto Se creó esa polémica Aquí También el por qué teníamos que salir a esa feria Pero allí pues había muchísimo más espacio Y la verdad que fue un acierto importante Tanto para los bares Para los aparcamientos Para el servicio que queríamos dar Pues fue un año acertado Si es verdad que Ese primer año Fue un año importante Para nosotros Creo que fue el año Donde más recaudación Se hizo Y fue una apuesta muy importante Si es verdad que después Con el tema de la crisis La situación que se estaba atravesando Si han venido Algunos años un poquito más abajo Tampoco con tanta diferencia Nosotros estamos contentos Porque gracias a los empresarios De la localidad Porque la apuesta también Que fueron una feria de la tapa Contando con bares y restaurantes De nuestra localidad Fue importante Y ahí estamos trabajando Yo sí tengo que A ferias de Huelva Se los tengo que agradecer Está dirigida por Walmart Rincón No ha dejado de trabajar Desde el mes de octubre De cada año Pues empieza a trabajar Viene cada semana Estamos hasta que concluimos Con la feria Que la culminamos Prácticamente con el día 28 De Andalucía Y es una apuesta importante Que les queremos dar Tanto para las empresas De aquí de Moguer Ya que Moguer Pues lo tiene todo Tiene la gastronomía Su cultura Su descubrimiento Y ya te digo Es una apuesta importante Que hacemos Desde el área de turismo Y a nuestro alcalde Si le tengo que dar las gracias Porque después de ir Atravesando La racha Que hemos estado Atravesando De esta situación económica Pues él Ha seguido apostando Y me ha dejado Que yo pueda seguir Realizando esta actividad Once años De feria gastronómica Que se viene Celebrando en Moguer Estos cuatro últimos En el recinto ferial Juan Manuel Rincón Es el responsable De ferias de Huelva Y es el que pone Encima de la mesa Un poco Lo que va a ser La feria gastronómica De la ayuda Siempre de la mano De la concejalía De turismo ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido el trabajo En estos días Juan Manuel? Bueno En estos últimos días Pues mucho más intenso Como es lógico Pero como ha dicho Pepe Pues llevamos ya Desde el final de octubre Prácticamente Diseñando Hablando Viendo ideas Compartiendo ideas Con los técnicos De turismo Para Y con la concejalía Lógicamente Para ver Cómo Le vamos a dar A ir dando sentido A lo que es la feria Porque parece que Solo se hace En estos dos o tres días Pero la feria Tiene muchísimo trabajo Y bueno Pues hay que intentar De llevar de la mano A gente De los restaurantes De los bares Hacer una buena Programación Lúdica Que haya para todos Que el tejido empresarial De mujeres Este presente Con nosotros Y la verdad Es que bueno Otro año más Gracias a Dios Se ha conseguido Y ahí estamos Esperando en Boxer Para arrancar Bueno ¿Quiénes participan Este año Juanma En esta feria gastronómica Los bares y restaurantes? Como siempre Dividimos en dos partes Lo que es los bares De tapa Bares y restaurantes Y en ese sentido Bueno pues tenemos Viene el restaurante Fuente Piña Viene Son Lobito Viene la Junta Por el otro lado Viene el Bar Reyes Viene el restaurante Zenobia Y ¿Quién me queda? A Zahares Que este año También se incorpora Zahares como Como nuevo Que yo creo que también Va a ser un punto interesante Vuelve Reyes A casa por Navidad también Que el año pasado veó Y este año Nos vuelve a A acompañar Y después En el tema De café Y de dulce Y de copa En las dos islas del centro Pues viene Burebar Chema Y viene el punto Ricardo Muy bien Vamos a tener de nuevo Buena comida Y también esos momentos De postre Copas Que también tenemos En la feria gastronómica Tenemos también Este año Un punto a favor Irse el tiempo La meteorología Parece que todo apunta Que vamos a tener Buenos días de sol Y también De altas temperaturas ¿No Pepe? Si Es importantísimo Porque una feria gastronómica No se enciende Si está lloviendo La verdad Que achaca mucho A la gente En sus casas Y de trigo Y si hace buen tiempo Pues nada Yo creo que La gente sale Porque estamos deseando Y después aquí tenemos Una La temperatura Que está haciendo ahora mismo Una temperatura primaveral Que para nosotros Es excelente ¿No? Cuando allí lo que queremos Es que cuanto más gente haya Pues muchísimo mejor Bueno Les hablaba Juan Manuel Rincón De los bares participantes Y yo me voy a permitir Hablar de algunas tapas Que van a concurso Porque como saben Hay una programación complementaria Dentro de la feria de la tapa Y por ejemplo La Taberna de la Ayunta Nos va a sorprender este año Con su abanico a la almendra El mesón El lobito Con la presa Con aroma de frambuesa Azahares propone una miloja Carrillera ibérica El bar Reyes El lomo Al Pedro Jiménez El bar Zenobia Unos taquitos de bacalao Y el restaurante Fuente Piña Un palito de queso camembert Con jalea de frambuesa Y cebolla caramelizada Son las tapas Que van a concurso Y con Juan Manuel Queríamos hablar De esa actividad complementaria Junto con los concursos Fertámenes Un poco programación infantil Que propone también Desde la Fundación Municipal De Cultura Y también desde Turismo Para amenizar Esas horas Para que no todo sea Beber y comer Cuéntanos un poco Cómo se ha diseñado Este programa Juan Manuel Bueno Uno de los principales Trabajos que tenemos Desde que empezamos Es dotar A la A la A la feria De un contenido Importante De De cosas que vayan Alrededor de De lo que es Sin como tú bien has dicho Simplemente comer y beber Que no se trata nunca de eso Desde un principio Empezamos a buscar Cosas que sean interesantes Para Para la gente Para la Para la gente de aquí de Moguel Y bueno Pues Empezamos el jueves Con Una actuación El jueves por la noche Se inauguramos Y queremos que la gente Esté presente En nuestra feria Y que esté contenta Con las cosas que tenemos Entonces El jueves por la tarde Va a venir Fran Bravo A cantar Es el chico este Que cantaba En Canal Sur Que bueno Tiene también Una orquesta Bravísimo Y bien Lo hacemos bien Se nos había quedado Un poco corto Porque pensábamos Que queríamos Algo más Siempre vamos buscando Algo más Siempre intentamos Tener Algo más Estos concejales No me dejan tranquilo Y siempre me van buscando A ver de qué forma Podemos hacer las cosas Un poquito mejor Y vamos a traer Que no se pudo poner En programa A la chiligota Que ha ganado este año El concurso de Huelva Que eso es Una chiligota de Villarraza Que se llama La cara oculta Con lo que el jueves Yo creo Que lo tenemos Bastante bien A nivel De actuaciones Después Ya hasta el cierre Tendremos Sonido personalizado El DJ A Reyes y Nojas Que son la gente Que nos van a dar El sonido Durante toda la feria Y que van a estar Todas las noches ahí El viernes Por la mañana Vamos a hacer El taller de cocina Ya que no hay Clase No hay colegio Para los niños Vamos a hacer El taller de cocina Que también Nos lo hace Siempre la asociación El Ralea Ruiz de Clavijo Y siempre nos ayuda Todos los años Siempre pedimos Colaboración Y siempre están ahí Y después Vamos a hacer El premio Vamos a hacer El concurso Para el premio A la mejor tapa Que tú has dicho De todas las que van A concurso Para que también La gente pueda tener Una tapa de referencia De uno de los bares De referencia Que después Durante todo el año Pues esa tapa Suele tener Mucho éxito En los sitios De aquí De Modena Por la tarde Vamos a tener La actuación De Lorena Ternero Y por la noche Va a venir El grupo El patio Son gente De aquí De Huelva Gente que Lo hace muy bien Y que yo creo Que a la gente De Mover Le va a gustar Muchísimo Algunos ya Lo conocen También También vamos a tener El concurso De postre El mismo Viernes Con lo que Invitamos A todas las personas De aquí De Mover Que quieran participar Siempre es Por la tarde De 5 a 6 Recibimos los postres Siempre va relacionado Con la fresa Producto típico De Mover De mayores Sino que los niños También tengan Su espacio De hecho Sabéis que En la puerta Siempre hay Un montón De cacharritos Para ellos Que Algunos padres Se enfadan Con nosotros Pero Pero bueno Es una cosa Para que los chiquillos Estén entretenidos Y que creemos Que en este año Vamos a tener Todavía más oferta En ese sentido Y vamos a traer Un cuentacuento Lenny Fondihua Que ya viene Cuatro años Con nosotros aquí Y que hace Que los chiquillos Se rían Se muevan Y la verdad Es que se lo pasan Se lo pasan Muy bien Por la tarde Vamos a tener Una actividad importante Dentro de lo que De lo que es Moguer Que es Una ciudad De la peña Flamenca De Cantejondo De Moguer Con el cuadro De baile De María Canea También va a cantar Al cante Va a venir María Ángeles Cruzado Y al toque Manolo Rodríguez Con lo que Vamos a hacer Una tarde Plenamente mogreña Que yo creo Que la gente Va a disfrutar Muchísimo Y el colofón O el broche de oro Lo pondremos El sábado por la noche Con la actuación De No me piense Que de Bochanclas Un grupo antiguo 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 De hace algún tiempo De hace algún tiempo Pero que sigue ahí Ahora está también Muy de moda Porque está saliendo En un concurso Que hay en la tele También en Canal Sur Y bueno Pepe Bejine Que es su cantante Yo creo que nos va a hacer Pasar un buen rato Ahí tengo que agradecer El esfuerzo Que se hace Por parte del ayuntamiento Porque No podríamos hacerlo Solo Sin la ayuda De ellos En este sentido Antes de que pases Al domingo Me gustaría Que junto a este concurso De la tapa Tenemos también El sábado El día del cuchareo Sí Importante Y al igual que he nombrado Antes Las tapas que van a concurso Me gustaría Que supieran Que el sábado En ese concurso De cuchareo Está el restaurante Fuente Piña Que va a tener Un potaje De garbanzos Con gurumelos Y castañas Algo muy típico De nuestra localidad De antiguo Como decía Juan Manuel Taberna de la Junta Propone el potaje De pobre Los azares El potaje rociero El mesón El lobito Abas con choco Barreyes Garbanzos con bacalao Y el barce novia Potaje de bacalao Será el día del cuchareo El sábado Junto a No me pises Que llevo chanclas A esa actividad infantil Con ese cuentacuento Lesbufón Turroy Y también El grupo de baile De María Canea Y pasamos al domingo Antes de pasar al domingo Sí quería comentar El premio del cuchareo Que como todos los años Les pedimos A las personas Que vienen A ese día A que voten El mejor premio del cuchareo El concurso El jurado Perdón Son la misma gente De Mogueres Entonces este año Hemos decidido Que para apoyar Y para dar las gracias Vamos a regalar A las personas Que estén presentes Cuando se haga El fallo del concurso Una escapada De fin de semana Que bueno Pues simplemente Para agradecer Un poquito La colaboración Que siempre nos presta El pueblo de Mogueres Pues esto Está muy bien Es Desde luego Para probar Todos los platitos De cuchara Sacar su papeletita O en este caso Meter la papeletita Y a ver si Si nos llevamos Ese fin de semana Haremos el concurso Con la gente Que esté presente Bueno y el domingo Uno de marzo Y ya el domingo No menos importante Porque la gente El domingo Si hace buen tiempo Está con nosotros Hasta última hora Por la mañana Vamos a tener Un concurso importante Que es el primer concurso Nacional De cortadores de jamón Ciudad de Mogueres Van a venir Seis cortadores A nivel nacional Lo mejor Lo más granado Del país Y vamos a tener Un concurso distinto No es solamente cortar Y demás Sino que bueno Vamos a tener Un speaker Que va a estar diciendo Cómo quieren los platos Cómo van a ser Se va a hacer un premio Al plato más Más Creativo Los platos Van a intentar Que haya platos De tantos gramos Es un espectáculo La verdad es que es un espectáculo Y creo que es una apuesta Bastante acertada Por parte del ayuntamiento De haber propuesto Ese tema Y la concejalía De turismo Que es quien se ha preocupado De que ese tema No salga ahí Y después por la tarde Pues vamos a traer Un grupo de sevillanas Resolana Es un grupo importante Que canta muy bien Y que bueno Va a hacer un poco El colofón A las fiestas Yo creo que En general Se ha trabajado Bastante duro y bien Creo que la oferta Que exponemos este año Es muy interesante Y que la gente Va a estar en continuo movimiento Y va a ver un poco de todo Y yo creo que le va a gustar También es importante decir Que todas las noches Vamos a tener DJ Vamos a hacer el sábado por la noche Creo que es También un mix De gente de DJ De aquí de Moguer Que van a estar pinchando Y que bueno Como siempre La feria Muy dedicada Al tema de Moguer Contando siempre mucho Con el pueblo de Moguer Con la gente moguereña Que siempre digo lo mismo Todos los años Pero que la verdad Es que Es de agradecer Que todos los años Nos apoyan Están con nosotros Y es una feria Que bueno Para mí Es la bandera De mi empresa Y en ese sentido Tengo mucho que agradecerle Al pueblo de Moguer Paralelo Creo que vamos a tener También la ocasión De poder pasarnos Por la peña de Cantejondo De Moguer Porque una empresa También Que está instalada En Moguer Va a ofrecernos La posibilidad De conocer Su gama de vehículos ¿No? Así es Dentro de la peña Flamenca Va a estar De la de Cantejondo Va a estar Talleres San Miguel Que este año Ha querido sumarse A la oferta De la feria Y va a estar Exponiendo Todos sus Vehículos Que creo que van a ser Tanto nuevos Como usados De la marca Renault Los precios Pepe De nuevo Los mismos O Manuel Pues si Se van a mantener Los mismos Precios Recordamos ¿Cuáles son los precios? Los precios Pues de Unos 50 tapas Unos 50 tapas Y bebidas Un euro Y después Creo que está Lo que es el cuba libre Y bebidas ya Porque está en 3 euros 3 euros La copa Los mismos precios De hace 9 años No lo hemos variado Es decir La crisis Hace que tengamos Los mismos precios Como siempre Unos 50 La tapa Un euro Bebida 3 euros Copa El objetivo Principal Rosa Es que allí Haya mucha gente Puedan hacer precios Asequibles Para todo el mundo Y que pueda Hacer un triunfo También es cierto Que es de agradecer Que son los mismos Empresarios Los mismos bares Los que año tras año Proponen Que no se modifiquen Los precios Porque ellos creen Que es un precio Competitivo Y que se puede hacer Una buena feria No somos nosotros Que marcamos En ese sentido Los precios Sino que Contamos con el apoyo De ellos Que bueno Que son en definitiva Los que hacen las tapas Y los que proponen Esos precios Para que la gente vaya Y para que se esté a gusto Bueno pues Precios Bastante Asequibles Para pasar Para pasar una feria Gastronómica Importante Hablamos de la Concejalía de Turismo Que es la que está Involucrada al 100% En la organización Junto a Ferias de Huelva Juan Manuel Rincón De la organización De esta edición La onceava edición De Ferias de Huelva Pero No solamente Trabaja La concejalía De turismo Antes Hablábamos De que el Cuentacuento infantil Viene un poco De la mano De la fundación De cultura De la concejalía De cultura Pero hay una instalación Una infraestructura Que también Tiene La colaboración O precisa De la colaboración De Envisur Y Urbanismo ¿No? Efectivamente Y además De Y no solo De Urbanismo Y de La empresa Envisur ¿No? Sino incluso De la Seguridad ciudadana ¿No? La propia área De seguridad ciudadana Después Juventud También Hace una apuesta Importante Servicios sociales También También ayudamos Y se hace una apuesta Importante Es una Aquí Hay un cúmulo Que es muy transversal Y la verdad Que aportan Aportan todas las áreas Están aportando ¿No? Incluso desde Desde mi alcalde Que lleva economía ¿No? Que es el más importante Que es el que tiene que poner El dinero encima de la mesa Exactamente Que es el que tiene que poner El dinero encima de la mesa Por lo tanto aquí Yo le tengo que estar agradecido A todos mis compañeros A todos mis compañeros Y compañeras Que hacen posible De que esta feria De la tapa Nos unamos Todo Y la podamos sacar Adelante Por supuesto Yo tengo que agradecerle A Juan Marincón Como ya bien dije antes Esa apuesta Que se hace Porque Cuando trabajamos De firme Y trabajamos Con esa transparencia Y trabajamos Y trabajamos bien Pues ya te digo Tenemos que seguir Tenemos que seguir Funcionando adelante Desde el área De turismo Pues yo tengo que decir Que desde el área De turismo Le tengo que agradecer Tanto a Pilar Como a Antonio Santos Y sobre todo Antonio Santos Que es el que Ese año Bueno Y el año pasado También llevó La feria De la tapa Prácticamente La llevó Casi al 100% Pues agradecido Agradecido enormemente A Urbanismo Pues se lo tengo que agradecer Tanto a Envisur Como a A la empresa Envisur Tanto a los mantenimientos Tanto a Fontanero Electricista A Seguridad Ciudadana Pues lo tengo que hacer Por el tema De la policía De la policía local Y la guardia civil Que también Nos presta A Cultura La colaboración También que presta Como tú bien has dicho Con el tema De Cuentacuento Cuentacuento Y después también Con Miguel Ollero El diseño Del cartel Que también le damos Mucha vara A Miguel Y la verdad Que este es Un cartel Que hemos mantenido Desde el primero De legislatura Porque siempre Cambiándole El plato De la tapita Pero el diseño Del cartel Ha sido el mismo Durante esto Para que sepa Sea de referencia Ya en la provincia Que estamos en la feria Gastronómica Es una muy buena idea Exactamente Y un cartel Ya referente Y cuando la gente Vea el cartel Ya sabe Este cartel Identificativo Es de la feria De mover A las asociaciones A las asociaciones También se lo tengo Que agradecer Por supuesto Porque siempre Están ahí Sobre todo A la asociación Meularia Ruiz De Clavijo Que es la que hace La apuesta Para ese taller Infantil Que está teniendo Cada año Tiene tanto éxito A la peña Del Cantejondo Siempre que Ramón Ruiz Siempre está El hombre Pepe ¿Qué podemos hacer Por aquí? Siempre está Colaborando Y después Sobre todo A todas las empresas A todas las empresas Que hacen posible De que esto Se pueda llevar a cabo Y a mí me gustaría Nombrar a todas A todas las empresas Que van a colaborar Este año En la Feria de la Tapa Como Autocard El Grignolo A Panadería Granal A la empresa Loigo A la empresa Antonio Márquez De Fresa A Isola Una empresa De fonzalería A la Taberna Del Libro A Ingeniería Pinilla A la empresa Las Posadillas A Suárez Toro A Hermanos Cruz A los Hermanos Cruz Gómez A Autocard A Autocard A Autocard Moguer A la Pesci A la Cruz Campo A Base Deporte Harrison A La Huerta IHI Y también Por supuesto A Cuna de Platero El Cuna de Platero Este año Pues va a tener Detalle también De darle Una serie de cajas De fresas Todos los días A cada uno De los De los bares Y restaurantes Que van a poner Y sobre todo Sobre todo Esa apuesta Importante Que hacen estos bares Como es La Taberna de la Junta A Zahare A Barce Novia Mezón del Lobito Al Bar Reyes A Restaurante Fuente Piña Al Punto Y al Boulevard Le tenemos Que estar Agradecidos Porque En definitiva Ellos son los anfitriones De la feria Porque son los que Hacen la apuesta Son los que Dan esa tarjeta Como yo digo Esa tarjeta De visita A la provincia Y al pueblo De Moguer Y Yo desde mi área Pues le estoy Totalmente agradecido Porque es un trabajo Que hacemos Conjuntamente Y que lo estamos Llevando Los 365 días Del año Porque En el momento Que finaliza Una feria De la etapa Ya estamos Pensando en la segunda Y si Dios quiere Pues la próxima Feria De la etapa La doceava feria De la etapa Pues si estamos aquí Pues queremos darle Otro enfoque A esta feria De la etapa Porque la vamos Queremos hacer Con mucha Con mucha Elusión Bueno pues ya Esperaremos Esas novedades Si se da El caso De esa feria Gastronómica Para el próximo Año Como decía El concejal De turismo Es una ventana Abierta A través de la gastronomía Para que no solamente La gente De mover Es decir Los ciudadanos Y las ciudadanas Aprovechen estos días De buen tiempo Y de buena gastronomía Y de buena programación En el recinto ferial Sino también Una llamada De atención A toda la provincia Para que se acerquen A mover A visitar nuestro pueblo A conocer Nuestras plazas Y nuestros rincones Y también la gastronomía Que proponen estos seis bares Taberna La Junta Azares Barce Novia Mesón El Lobito Bar Reyes Y restaurante Fuente Piña Yo por último Y me gustaría que tanto ¿Sí? Y yo por último también Porque es importante Es importante Juanma Así quisiera agradecerle También a vosotros Tanto a Kiko Que siempre está En la feria de la etapa Grabando Para que después Esas imágenes Las podamos difundir Y por supuesto A ti Rosa Por toda la difusión Y todo lo que presentamos allí Que siempre está colaborando Con nosotros Por supuesto Muchísimas gracias Tanto al equipo De comunicación Que lo hacéis bastante bien Gracias Pepe Bueno ya por último Como decía Solamente La oportunidad Que nos da la radio Que nos da la televisión Para invitar A toda la gente Que nos ve Y que nos oye A esa feria gastronómica Que empieza El jueves Día 26 A las 8 de la tarde Que es el momento De la inauguración Juanma Cuando quieras Yo también Como todos los años Vengo Y hacemos la entrevista Siempre digo que Aprovechar la ocasión Para invitar a la gente De fuera A la gente De fuera De mujer Que vengan A la feria Que conozcan Que conozcan Lo que es La gastronomía De mujer Y siempre digo Que a la gente De fuera Porque a la gente De dentro No la tengo que invitar Gracias a Dios Esta es su casa Saben que son Todos bienvenidos Y que el pueblo De mujer Nunca nos falla Siempre está ahí Y entonces No tengo yo Que invitarlos Ellos están invitados Desde el primer día Y para nosotros Es un placer Contar con toda la gente Que nos visita Durante estos días Bueno y Pepe ¿Cuál es la invitación Que harías Y que haces? Pues yo la invitación Que haría Pues yo la hago Extensiva A todo el mundo Todo el mundo Y como bien ha dicho Juanma Rincón Bueno Yo también invito A los mogereños Y las mogereñas Para que nadie Se sienta Al oído Aquí tiene que haber Vida para todo el mundo Invito a la provincia A la provincia Y a todo aquel Que quiera venir De fuera Porque es una feria Que es muy apetitosa Una feria Donde se puede llevar Unos sensabores Y unas sensaciones Extraordinarias Aparte De la culminación Que prácticamente La hemos tenido Con el año Del centenario Del Platero y yo Tenemos un También pueden aprovechar Para ver el C-Museo Al aire Al aire libre Aunque se van Encontrar una parte En obra del Ayuntamiento Que la estamos Adesentando Yo creo que Con un acierto Bastante importante Para los mogereños Y las mogereñas Y todo aquel Que nos visite Y por lo tanto Pues esperar Que sea Un acierto Importante A que todo el mundo Venga Y se lleve Una buena sensación Bueno pues Esa invitación Que hacemos Extensiva Para esa Feria gastronómica En su onceava edición Que se inaugura El jueves Y que tendrá Platos fuertes No solamente De buena comida Y buena gastronomía Sino también De actividades Complementarias El jueves Con esa chirigota La cara oculta De la luna La ganadora Del concurso De los carnavales Colombino El viernes Destacamos La actuación musical De Lorena Ternero Por la tarde Y por la noche Del patio El sábado Con María Canea Esta sanjuanera Que prácticamente Ya es mogereña Porque sabe hacerlo De lo mejor Aquí en el seno De la peña De Cantejondo Y el gran concierto De nueve pises Que llevó Chanclas Y el domingo Ese primer concurso Nacional de cortadores De jamón Una novedad En esta feria gastronómica Muchísimas gracias A los dos Juan Manuel Rincón Responsable de Ferias de Huelva José Antonio Rodríguez Concejal de Turismo Gracias por estar con nosotros Gracias a vosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video